Era un mensaje importante y un mensajero tan fiel Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra Gabriel Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra Gabriel Toda tu voz y todo tu ser un evangelio es Toda tu voz y todo tu ser Arcángel San Gabriel Era una gracia tan grande la que llegaba a Israel Gracias a ti y a María también Arcángel San Gabriel Gracias a ti y a María también Arcángel San Gabriel Toda tu voz y todo tu ser un evangelio es Toda tu voz y todo tu ser Arcángel San Gabriel Ruega al Señor por nosotros, ángel del atardecer Y si en la tierra llega a oscurecer, brille tu gracia Gabriel Y si en la tierra llega a oscurecer, brille tu gracia Gabriel Toda tu voz y todo tu ser un evangelio es Toda tu voz y todo tu ser Arcángel San Gabriel Toda tu voz y todo tu ser Arcángel San Gabriel Rafael Rafael, mensajero del Dios y Rey Junto a ti nada hay que temer Santo Arcángel, amigo fiel Rafael, exorcista de gran poder Medicina para Israel Con el fuego y con la hiel Arcángel Rafael Ruega por nosotros, guía nuestros pasos Danos santa y firme fe Arcángel Rafael, ruega por nosotros, guía nuestros pasos Danos santa y firme fe Rafael, Rafael Rafael, cuanta luz y radia tu faz Cuanta gracia trae tu amistad Que dulzura y cuanta paz Rafael, yo contigo quiero avanzar De camino por donde vas De camino por donde vas Y a la casa de Dios llegar Arcángel Rafael, ruega por nosotros, guía nuestros pasos, danos santa y firme fe Arcángel Rafael, ruega por nosotros, guía nuestros pasos, danos santa y firme fe Rafael, mensajero del Dios y Rey Rafael, mensajero del Dios y Rey, junto a ti nada hay que temer Santo Arcángel Santo Arcángel amigo fiel Rafael, exorcista de gran poder Medicina para Israel Con el fuego y con la hiel Arcángel Rafael, ruega por nosotros, guía nuestros pasos, danos santa y firme fe Arcángel Rafael Arcángel Rafael, ruega por nosotros, guía nuestros pasos, danos santa y firme fe Rafael, cuanta luz y radia tu faz Cuanta gracia trae tu amistad Que dulzura y cuanta paz Rafael Rafael, yo contigo quiero avanzar, de camino por donde vas, y a la casa de Dios llegar Arcángel Rafael, ruega por nosotros, guía nuestros pasos, danos santa y firme fe Arángel Rafael, arángel Rafael, ruega por nosotros, guía nuestros pasos, danos santa y firme fe Danos santa y firme fe Corazón de fuego Corazón de fuego Solicito Solicito ángel vigoroso protector Corazón de fuego Corazón de fuego Solicito Solicito ángel vigoroso protector Corazón de fuego Solicito Solicito ángel ¿Quién como Dios, quién como Dios, quién como Dios? Ese es tu canto de amor. ¿Quién como Dios, quién como Dios, quién como Dios? Ese es tu canto, tu vida, tu obra, tu ser, tu mensaje, tu voz. Corazón de fuego, celoso guardián de la gloria de Dios. Corazón de fuego, solicito ángel vigoroso protector. Corazón de fuego, bondadoso amigo. Corazón de fuego, Miguel de Jesucristo. Corazón de fuego, bondadoso amigo. Corazón de fuego, Miguel de Jesucristo. Corazón de fuego, bondadoso amigo. Gracias por ver el video.